Ok, ok, seguiremos. Vamos a ir cambiando para todos ahí. Esa narra es muy asociada. Ahorita musica, por favor, está recando porque está con ustedes. Esta es una de... No hemos escrito en la mano. Maestro, pues llegamos entonces para que les vamos a hacer lo mejor. Ahorita musica, por favor. Ahorita musica, por favor. Ahorita musica, por favor. Ahorita musica. Ahorita musica, por favor. 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 Ahorita musica. Ahorita musica, por favor. 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 Los amigos de San Juan Cristiano Para Mateo Ramos Allá en Estados Unidos ¡Vengan más! ¡Sube! ¡Sube, cheve! ¡Vengan a los dos! ¡Vengan a los ricos! ¡Sube! 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 ¡Viva! 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 Raúl